La revolución democrática tomó una decisión en todas sus instancias, municipales, estatales y nacionales, en donde Medicina es un candidato de la presencia municipal, ya está publicada incluso en la página de presencia del partido, que se exhibe a nivel nacional, y bueno, pues tanto el partido como el servidor hemos tomado la decisión de participar, creo que el PRD está emergiendo como una producción política importante en Reynosa, hasta hace algunos meses se pensaba que solamente el PRI y el PAN podían disputarse la candidatura a la presidencia y ahora el PRD está emergiendo, esos eran nuestros primeros objetivos, que el PRD se considerara ya como una opción política para disputar la presidencia y eso ya lo hemos conseguido con la pre-campaña, con las actividades que hemos hecho del partido en los últimos meses y ahora, bueno, lo que seguiría sería insertarnos en la pelea, en la disputa electoral, yo creo que lo vamos a conseguir, llegado a la fecha de registro del 5 al 15 de mayo, llegado a esa fecha vamos a conseguir que el PRD pueda disputar la presidencia municipal, frente al escenario político que tenemos, el PAN está sumamente dividido, no ha podido resolver su candidatura y el PRI tiene varias circunstancias también en contra del candidato, yo veo en las colonias un voto de rechazo al PRI y eso le va a costar obviamente a su candidato, entonces ahí tenemos una coyuntura política de PRD muy importante, también obviamente depende de nuestro trabajo de organización y en eso estamos, estamos preparándonos, estamos organizándonos, sección por sección electoral, estamos organizando los militantes, los simpatizantes para que llegue el momento del registro y de inicio de la campaña formal, pues nos vayamos con todo lo que tengamos para entrar en la competencia. ¡Gracias!